Hacemos comentarios en la fiesta del inmigrante italiano, no podía faltar con nosotros Héctor Dattoli, que está acá presente ya trabajando, estando con la gente, con su comunidad. Bueno, lo venimos haciendo hace ya casi 11 años en el Viceconsulado y obviamente esto ha sido una creación del conjunto de los hombres que me acompañaban en el Viceconsulado y me acompañan. Y entre todos, entre la comunidad, entre las asociaciones, llevamos a cabo esto y hace ya 10 años, esta es la décima, décimo año que hacemos esto. Pues en escena, como quien dice, ¿no? Y la verdad que cada vez tiene más éxito, ya está incorporado en la sociedad y es más, está institucionalizado, porque tanto el municipio como ahora estamos bregando para que la provincia también la declare de interés. De manera tal que para nosotros es un orgullo, un honor y como siempre digo, los hombres pasan y las instituciones quedan. Y también el periodismo queda. También el periodismo. Aunque a alguno no le guste. Yo te agradezco mucho. Es un gusto para mí acompañarlos en esta gran fiesta, que realmente la vengo siguiendo hace años, 10 años ya, y es maravilloso y bueno, gracias a todos ustedes por darnos lo que le dan al pueblo este. Siempre la presencia tuya, la realidad es que es lo que a nosotros nos hace estar permanentemente vigente. Así que te agradezco mucho. Yo soy agradecido. Muy atento. Hacemos comentarios, Torchiche Dattoli. ¡Gracias!